Pelea y la seguimos escuchando, Felipe Bravo Quinto asalto y se acercó con nosotros José Luis Sertuche, exolímpico Sidney 2000 Nos pidió que invitemos a toda la juventud leonense para que acudan a su gimnasio Algym Sertuche El boxeador en la categoría Super Welter Y peso medio, el último combate lo tuvo con el veneno rubio José Luis Sertuche Que nos representó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 Aquí vive el león, el elotero José Luis Sertuche Pues ahí está, estamos en el quinto episodio Insisto que esta pelea creo yo la va a ganar El que haya llegado con mejor condición físico-atlética Porque se han dado a llenar, se han dado hasta con la cubeta Y los dos mostrando resistencia, ni un rayo los parte Pero vamos a ver de que cuero salen más correas Y va para adelante el Mickey Roman La izquierda y la derecha poderosas De parte de Crazy Hardon que también remata Y hace mella con su golpeo El público viviendo este combate al filo de la butaca Desquitando hasta el último centavo ambos boxeadores De lo que van a ganar por esta guerra que están sosteniendo En este bello escenario El público encendido Apoyando a su favorito Y van para adelante Ninguno de los dos pone lona de por medio Mandaron Ay, al que derecha por parte de ambos boxeadores A pie firme la soportaron Pero por ahí se dobló Por las rodillas El Crazy Hardon Izquierda y derecha Lo tienen sobre las cuerdas Al Crazy Hardon Sale de ellas con pasos laterales Decíamos que mandaron a boxear Al Crazy Hardon Toño Jiménez Pero El acoso perruno Del Mickey Román No lo deja Ni respirar un segundo Al Crazy Hardon Por eso no puede desplegar su boxeo Rubén Púas Olivares Gracias Felipe Me gustó eso del perruno Porque es Es un Constante, constante Golpear y golpear y golpear Y aguantar golpes Del Crazy Que pega fuerte Y ha aguantado muy buenos golpes Esa es Una manera de desviar Y aguantar golpes Mi queridísimo Felipe Pues ahí pasó Zumbando la barbilla El óper de mano derecha De Mickey Román La barbilla de Dante Hardon Que se dobla por la cintura Teniendo que recurrir A todos los argumentos boxísticos A todo lo que ha aprendido En la sala de entrenamientos Tanto el Mickey Román Como el Crazy Hardon Que recibe gancho De izquierda y derecha Ahí conecta bien la izquierda Y luego remata Con la mano derecha Se encienden las luces A menos de 10 segundos Para que finalice Este trepidante Y emocionante Asalto aquí En León, Guanajuato